Hay un problema de fondo y es que la derecha tampoco podía formar gobierno sin pactar con Puigdemont. Y Puigdemont pedía la amnistía, o sea, seguramente habríamos tenido sopa amnistía con unos o con otros, de una forma o de otra. A mí no me parece bien la amnistía tal como se propone, pero era una cuestión de aritmética. Hacían falta los votos de Puigdemont y Puigdemont solo pedía eso. Entonces era o eso o elecciones. No sé, quizá habría valido la pena ir a elecciones, aunque gobernara la derecha.